El Polajo Alma, Lesslie, Sol Diez años Sé que no podás volver a tocar esta piel Porque te fuiste y no pienso volver Él nunca te dará esas caricias que A ti te hacen enloquecer, mujer Bueno, acá estamos grabando exactamente la dos de la mañana Grabando para todos ustedes, llevando profesionales Y se ha sido un nuevo El Polajo Leslie Récord El Polajo